Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola A ver, ¿te puedo seguir? ¿Qué? Vamos a estar al lado mío Hola, hola, hola Hola, hola Chicho no sale 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 Quizás no sientas lo que yo sentí Tal vez no hay lágrimas ni miedos Tal vez no piensas ni un momento en mí Tal vez hay alguien en tus sueños ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Tan necesito ya nada es igual Y es que al pensarte todo me hace mal Si tú no estás, dame una razón Para no morir Dime qué debo hacer para olvidar Que alguien me escuche en el cielo Está tan roto ya mi corazón Como le digo que es un juego ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? No te pareces nada bien Yo me, no, no, no Y lentamente se me van a ver Si tú no estás Dame una razón Para no morir Lento 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 En la razón Toclaba el viento a nuestro favor Y tocábamos el cielo Mira a mis ojos y dime si es verdad Que nuestro amor llegó al final ¿Dónde está el ayer? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está tu corazón? Te necesito, ya nada es igual No, no, no Y es que al pensarte, todo me hace mal Si tú no estás, también da razón Para no morir lento Si tú no estás, también da razón Para no morir lento 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 Lento